Trabajar en Itaipú es un sueño que muchos anhelan. Trabajar en la empresa más grande del Paraguay, con el mayor impacto social que busca el desarrollo sustentable, con las mejores condiciones de trabajo, y en un equipo que te ayuda a crecer, es un sueño que todos querrían cumplir. Realmente siento que maduré mucho desde que vine a trabajar acá, tanto personalmente como profesionalmente. Lo mejor es estar en Itaipú. ¡Animate! ¡Concursá! ¡Suscríbete al canal!